Yo en mi me, 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 pero siempre le gano Con un estilo que es buena, bacano En mi pelo que ha pasado, pedrosa derrapando En tu cara que ha pasado, prefiero ni preguntarlo Este flow es el que mola, así que ten cuidado Lo ves porque se descontrola, dice que soy arquitecto Que mis textos no le molan, si yo soy un arquitecto Tú solo eres la chabola, tienes que echar a volar Se te descontrola, te suelen rechazar, te pasa con todas No tienes una ex y tampoco ves porque te lo meto expreso Soy el chef que descontrola, todo lo que quieras no lo puede hacer Porque este se llama force, cosa que no sé ni ver Porque no tiene nivel, porque no sabe qué hacer Si fuera la que se avecina, él sería José Miguel Porque yo soy un soma de lo que tú puedes ver Y hoy tienes enfrente a Vélez y a Javier Son la misma persona y tienen el mismo nivel Uno te dice que te jodan y otro te abraza después ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer Tienes un adoptado por el día de hoy Tres das uno, asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro, pienso en que paso en tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo, luego vuelvo, si me enciendo Yo te hablo cara a cara, no pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiebro Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco, me introduzco lento Un molusco hambriento en mar abierto Mar adentro, se clavan dentro Son las balas que disparan caravana Vengo, como te detengo Así te reviento Te falta demasiado pa' tener este talento El renacimiento Yo te rompo el cuerpo Pa' que entiendas todo lo que hago con todo el talento Solamente yo te explico mi directo Todo mi talento Te escupo atrevimiento Soy atrevido así Así nací y me crié ¿Quién te cree? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo puede tener? Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo de pie Esto se llama a entender Toda la calité Focal usado en papel ¡Bien! Maricón Te lo explico tanto que a veces me indigno Si lo sé no lo firmo A mí me dijeron Fluye ritmos En el contrato no salía a rapear Contra a mí mismo ¡Bien! A chupar la coleguita Por eso improviso Por eso necesitas Y toda la peña va a gritar ¿Quién quiere echar mande en el liga? Estando ya charizar Última Lo congé Por eso improviso Y acá eso no ve Lo congúmica La república Eso lo sé Es la última La última vez que le vas a ver Tengo sonido servido El plato que ahora cocino Pollo podrido Te degollo con mi estilo No podés comparar mi neurodesarrollo Amigo Lo que desarrolla son dudas Si pongo sus plumas en la urna Este se conforma con las normas No existe una plataforma Que te ponga en forma Formalizo las palabras Gano con mi trufa Dice que formaliza Estructuras vende humo Normaliza Corta hortaliza ¿Quién se inmortaliza? ¿Quién lo formaliza? Lo mío pulcro Una obra lisa ¿De qué estás hablando? Si en la tabla Este no va primero Palabra no entabla No es certero Este es el que cabalga Cuando anda y manda Siendo certero Pero en el lugar Te tomaste contra el cancerbero El cancerbero En base pego Esto va severo Con la frase lleno Lo mío es placentero Para que lo sientas Ultrasensorial De que este es mi mundo mental Suprate Es placentero En el lugar Cuando yo sueno Me oxigeno Desde luego En este juego Lo hago a pleno Cuando llego Yo me cojo ritmo Desde luego Hasta luego Que se siente Que te gane Tu propio tablero Desde luego Él dice desde luego Yo soy el que ya te prende fuego Te enveneno Aprende luego Aprende algo Soy el que te prende fuego Yo soy el que emprende Un viaje con el ego Un viaje con el ego Y el mensaje que entrejo Traje blindaje pa' juego Traje el mensaje de nuevo No hay mensaje en el juego Solo este flow que es muy grande Que te está prendiendo fuego No me está prendiendo fuego No es de ti ni medio Nada lleno Fue puro relleno Lo mío Lo siento Cada frase que te tiro Un asesino El rapper no ha servido Yo en la base sigo Te quedaste sin el aire Te hace falta un rottweiler Que pueda morder a este freestyler Socorrer a nadie Quería pararme Yo lo expulso por el aire Porque represento más que vos A Buenos Aires Que representa a Buenos Aires Para representar Tienes que ser un puro Y ser un pitiler No me van a nadie Yo estoy on fire La cabeza de Ghost Rider Yo sí soy un writer Tengo las skills Que daño Sabes lo que me resulta Muy extraño Que rapeas como yo Pero con 15 años Yo como tú Con 15 años Subes escaleras Pero sin pendaños Yo soy el que tira putos freeze Extraño Y tú el que fuma weed En 15 baños En 15 baños Te lo he dicho antes Que es muy extraño Y Vened es muy sacaño Y yo en el freeze Yo soy el MC del año Tú no eres el MC del año Rapeas con el skis Porque lo pi del barrio Pero sobre el beat Yo soy milenario Tienen a Luka Modric No a Dani Ceballos ¿Cómo es? No quieren a Dani Ceballos Te meto una hostia Y te dejo 15 callos Así desmayo Esquil Te callo Delante de mí Contra un hiperrayo Tú no tienes hiperrayo No te flipes payo Hago que te quite el daño Así que te lo saco El daño que el BNT me Te hace que se debilite Y también te quiten el radio Que me quiten el radio Que eres piscis Pataste con mi barrio Verás las cosas difíciles Yo soy legendario Temerario con el bici Si te apaso el cráneo Con los putos radios De mi bici ¿Quién es el radio de tu bici? Yo te mando daño con uranio Como el Isis No eres misicario Lo hago easy Lo difícil es que suenes Como el ragio Friki Eres el Isis Vente Es el Isis Si mi gente ¿Quieres ganar aquí? Vidente Vene No seas tan insistente Tiempo Tengo la batuta Yo Este siempre ejecuta el gol No hables de cagón Que eres tú tan cagón Tienes con joyas Te entierro con ellas Como tú tan camón Ves Tengo el talento Siempre certero Cuando llego La verdad Mi talento es sincero No importa si me retiro No soy batallero Tú cuando no batalles No vas a tener dinero Hago rimas que degollan Porque ataco como El caballo de Troya Tiene más joyas Que Victoria Secret Pero solo yo Tengo el secreto En la victoria Hoy vas mal Si eres otro Fin, fin Sin fin Eres como Britney Solo que eres blin, blin ¿De qué sirve el blin, blin? Si reciclas tantas rimas Que creo que te aupice a Greenpeace Son rimas inteligentes Yo soy un caballero del Zodiaco Si me entrego Yo me pongo demoniaco El rey del ritmo Dejo al rey Pero sin ritmo cardíaco Me vuelvo demoniaco Cuando hago la verdad Yo lo hago como son Goku Él es el rey Estoy el máximo Me siento Maximus Matando al Commodus Tien Si, si En Red Bull Salí campeón Lo siento si la gente Se prefería otra acción Perdiste conmigo Y yo te pido perdón Mister Ego perdió Con la prueba de selección Dime qué pasó, cabrón Canta vez que te lo pongo Y después a este letrituro Escríbelo en cuadrenta idiomas Te lo digo y va de chulo Lo escriben en 35 Y no sabes leerlo en ninguno ¡Dítelo! Desde el puto analfabeto En tu cara te meto Después ya te doy respeto Y son respuestas de cateto Te la meto Y ya la tienes puesta Dentro de las apuestas Verte no es ningún reto Pero bueno Has hablado de Arcano Antes me parece Y tiene un récord Porque el sí se lo merece Pero tú tendrás un récord Va a ser dentro de unos meses El primero que desciende Dos años de femeninos ¡No! Que ya me has tocado la polla Y vengo con la fiebre Encima veo paranoias Tiras el penalti Pero te lo paranoia Los golpes son mañana Porque no paranoia Última Última Doigas Este tonto se pone cachondo Si yo le rompo Le pongo en el compas Salta la compas Y después ya te rompo ¡Bien! 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 Yo te meto como seis seguidas ¿Ok? Todo lo que toco Es solo rey de midas ¡Bien! 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 Igual a mi free Tú no eres tan completo No eres así Eres un rafa Neto A diferencia de ti Yo así que salí del geto ¡Bien! ¡Bien! A todos me los pulos Siempre te di duro Como en la fili de Turo Sabes que yo tengo Al Miguel del nivel El nivel de Miguel ¡Bien! 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 Estudiéndolo así Repartiéndole el free Lo está pidiendo que sí Hace tiempo que yo estoy Intuyendo la nacional El destino Me la trajo pa' mí Patino Soy de Alicantino Vigilaje fino Victorio Luguino Con un odo de alucino Estoy en el podio El Alicantino ¡Bien! Podio, guau, guau Una zorra Es mejor que corras Tu sonrisa borras Contra mí no podrás Te hace gracia zorra Toma magia borras ¡Bien! 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 Jajaja De solera Que me lleven a mí Que me lleven a mí Te imagino Contra el puto cachatú Puesto a competir Bla 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 En el beat Déjate de tonterías Paco Y hasta aquí ¡Bien! ¡Bien! No tienes talento Lo puedes recibir La verdad Tú eres una pelota de básquet Pero esta vez Lebron Vas a dejar que te arranquen ¡Bien! 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 En este parque Soy el hola En este grande Esta hola En este grande Y detrás en el track Valkraken Valkraken Quiero que ahora temarte de este nombre si te vas a acordarte ZSK Master Si atrás estaba el clap Yo soy maniático Rápido aplico cánticos Cada vez que canto lanzo ácido Llámate al ricto de llapero Y voy a matar al ricto asiático Cuando canto soy el frívolo de Malpo La verdad yo tengo la actitud Soy tu ídolo, el del Juanchu No vengas de Goku ¿Po no quieres? Piccolo, Daimaku Piccolo, Daimaku Ahora mi Piccolo Más que hay tú Esto me dice que yo soy Goku Soy un chino, recuerda Los chinos lo hacen mejor que todo Y esto me sale cabrón Cuando el ritmo es la improvisación Este es el mismo y este es el peor Subió tu ejos de tribo Y tu nivel bajo Yo no tengo blanco, solo tengo cucu y plan No trataría de negro ni tampoco estructura Yo tengo poesía, filosofía, estructura Y hoy día en tu lugar me cortaría la yugular Puedes hacerlo como yo No hermano, yo no creo Tú vienes tanto fagasta Tengo bombas altas Que tú no las captas Este tiene enojo Y yo el tercer ojo de Loxan Rampa En serio yo te ataco como Goku Estoy con voz del Doctor Octopus Entraros improvisando por la Comu Mientras que rimando sigo sonando old school Cuando la hago la verdad tengo el estilo Domino, siempre domino Hace todo y los lapido Mi rima se raja Pa copiar mi estilo Se nota que este puto trabaja de chino Trabájate chino En la navaja ya te la tiro Me relaja en mi camino Porque le acabas de borrar la raja El Antofagastino Ribó de una manera genial Date cuenta que lo voy a guiñar El talento Perra, finiste este evento En tu carrera Tu pera más grande que tu talento ¡Ripo!